Cumbia Y escucha que sabor Paco Toski y Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T de Jorge Toski Con sabor Riscora de Cumbia En Nueva York Esa chica dorada Música Tamborro Y de Puebla Para el mundo Este es el líder Super Super T Báilale, báilale Porque se va Música Música